Las autoridades de Memphis han difundido más de una hora de grabaciones de la paliza policial a Tyree Nichols, cuya muerte dio lugar a cargos de asesinato y provocó indignación entre la población estadounidense. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Nichols durante su primer encuentro cara a cara con la policía, cuando le sacan del coche y le aplican descargas eléctricas en el suelo antes de huir de los agentes. Nichols dice a la policía que está accediendo a sus peticiones mientras está en el suelo. Momentos después se da la fuga y la policía lo alcanza poco después. Era padre de 29 años y volvía a casa el 7 de enero cuando la policía le dio el alto. Estaba a pocos minutos de la casa que compartía con su madre y su padrastro. Murió en lo que las autoridades han descrito ya como un brutal ataque por parte de los agentes de la policía de Memphis, que desde entonces han sido acusados de asesinatos en segundo grado y otros delitos.